¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Qué rico, señora! Empezar este bloque diciéndole lo siguiente Prepara postres irresistibles todos los días y de manera muy fácil con leche condensada Nestlé Convierte, mírenlo, convierte las frutas en postre y cámbiale el día a tu familia Con leche condensada Nestlé, ¡ay! Todo se vuelve más rico ¡Ay! Sí, sí, Sandra Es que no puedo ni hacer la activación simplemente viendo cómo echas esa delicia A ver, dale, dale A ver ¿Qué quieres hoy? Platanito Platanito Sí Muy bien Uy, no, ¿ya ves? Ahí está ¡Harto! ¡Uy, gringa se me cayó! ¡Ahí está! ¡Harto gringa! ¡No se atacaña! ¡No se atacaña! ¡Ahí está! ¡Mira! A ver Techo, amiga, techo en tu frutita Sí, este, quiero este probar Es que las frutas se convierten en postres Así es Ya no es una simple fruta Ahora es un postre ¡Qué fácil, ¿no? Para dárselo a los chicos Que a veces no quieren comer la fruta Que a veces no quieren comer y realmente Con leche condensada los haces comer ¡Qué rica es la leche condensada Nestlé! Ajá Voy a aprovechar porque no nos lo quita la producción Sí, luego se lo ponen Oye, muy bien Y ustedes lo que están viendo atrás Son mamitas Que también ganaron Gracias a leche condensada Nestlé Y me voy por aquí Ganaron sus canastas Y ya me encuentro por aquí con ellas ahora Muy bien ¿Cuál es su nombre hermosa? Carmen Carmencita Tatiana ¿Está todo bien con Tatiana? Está mirando mi programa Hola, Tati ¿Cómo estás? Un beso, reina Aquí está tu madre Ya te llevas tu canasta Gracias a leche condensada Nestlé ¿Dónde vives? En la areda En la areda ¿Y qué tal? ¿Qué te parece el programa? Bonito Porque yo todos los días lo veo De lunes a viernes hasta las nueve a once Ay, ¿y qué es lo que más te gusta del programa? Todo, todo el programa Todo ¿Todito, todo? Claro Sí De la comida Las ensaladas Ahora sí pudiste probar la comida ¿Qué te parece? Todo ha estado Sabroso Un placer, señito Bella y usted Guay, qué guapa ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Nancy Cabeu Moreno Nancycita ¿Desde dónde viene? Santa María De Santa María ¿Y qué parte te gusta más el programa? Eh, de... Bueno, todo el programa me gusta De nueve a once Gracias, reina Ustedes ya se llevaron su canasta Y... ¿Dónde está, señora guapa? ¿Qué montos ojos tiene? Le parece No, son enormes tus ojos ¿Cómo te llaman? Esther Esthercita ¿Desde dónde nos llamaste tú? De la Esperanza De la Esperanza Baja A ver, es cómo me acuerdo Esperanza Parte Baja ¿Qué es lo que me hace Gusta el programa? De nueve a once Ustedes ¿Nosotras? No, vamos a oír Denle tres canastos A la señora A mi nombre No, mentira Ay, por aquí Permítame Me voy con esa señora Que usted Yo tengo que decirlo La señora estuvo Desde la primera semana Haciendo su colito Y todo lo más Pero ahora ya Por fin se llevaba su canastita ¿Cuál es su nombre? Melvi Melvi ¿Tú desde dónde vives? En Buenos Aires En Buenos Aires ¿Y qué parte te gusta más El programa? De Peapa Ay, todo le gusta Ella de Peapa Ella nos dijo Desde el principio Que ve todo el programa Que le encanta Así que Espectacular Y acá vamos a ver ¿Todo le gusta? Todo Sí, escuche Producción general ¿Hasta qué hora? Hasta las doce Que recién cocino Hasta las doce Que pongan de Peapa Muy bien ¿Cómo te llaman? Sandra Sandrita Ah, claro La tocalla Sandrita ¿Cómo estás? ¿De dónde nos llamaste tú? Del Alto Trujillo Del Alto Trujillo Ya me acordé ¿Y qué tal? ¿Qué te gusta de Peapa? Todo Lo que hacen Dan charlas De la comida Y aprendes o no aprendes Sí, claro Aprendo mucho Muy bien Entonces todos enseñando Sus etiquetas De leche condensada Nestlé Porque gracias a ellos Ustedes Se llevan Muéstrenos las etiquetas Porque gracias a ellos Ustedes se han llevado Sus canastas Para que puedan disfrutar Cosas riquísimas Gracias a leche condensada Nestlé Gracias por estar con nosotros Me voy por aquí Por aquí Por aquí Con ustedes Y nosotros vamos a ir rapidísimo A una pausa comercial Así como ellas Ustedes también Pueden ganar Gracias a nuestros amigos De leche condensada Nestlé Lo único que tienen que hacer Es estar al tanto BDP Ahora sí Nos vamos a una pausa ¿Han visto la invitada Hasta que tenemos? Ya vino Lorentes Que re con nosotros Para contarnos Mucho, mucho más De su vida Vamos a una pausa Ya venimos No es pa' ningún flojo ¡Suscríbete!